que tal amigos una vez más bienvenidos a un wish review de netmedia para esta semana yo soy gabriel yañez y en esta ocasión les tenemos esta samsung galaxy tab 2 de 10.1 pulgadas vamos a comenzar esta reseña viendo sus partes externas bueno aquí está la pantalla claramente de 10 pulgadas completamente multi touch y de lado a diferencia de otras tablets vemos que tienen unas muy pequeñas bocinas estéreo pero la verdad es que son bastante potentes esta es la cámara frontal lateralmente tiene el botón de poder power el volumen arriba hacia abajo la ranura de tarjetas micro sd que alcanza que es compatible con hasta 32 gigabytes y la ranura para los audífonos por abajo tenemos este conector que es el que va hacia el usb este es el conector de un clásico dispositivo ios que de hecho ya está por salir pero esto lo conocen todos y samsung sacó este conector para su tablet vamos con el cable de corriente con el que se conecta a una computadora por el usb o a la corriente a través de este de este cargador perfecto ok esta es la cámara trasera de tres megapíxeles ok tiene un procesador de doble núcleo de un gigahertz basado en la tecnología cortex hay 9x perdón y tiene un gigabyte de ram para soportar sus aplicaciones que es lo que estuvimos viendo en ella su resolución la pantalla tiene una resolución de 1200 píxeles por 800 lo que equivale a básicamente una pantalla de alta definición no de full hd sino alta definición de 720p que se ve bastante bien sobre todo a la hora de correr vídeos como por ejemplo este la verdad es que los detalles que muestra este vídeo son bastante buenos bajamos el volumen ahí está ok y algo que podemos decir de esta tablet que tiene el sistema android 4.0 el ice cream sandwich no ha sido actualizada a la 4.1 no sé si sea posible ni por supuesto a la 4.2 que es jelly bean nos regresamos tenemos pocas aplicaciones aquí pero son esenciales para lo que queremos mostrar no para empezar los juegos si usted quiere utilizar esta computadora esta tablet para para vídeos o para videojuegos déjenme decirle que es una excelente opción ok vean cómo corre o bastante dinámico si lo que usted quiere hacer es ver películas netflix corre a la perfección también bueno esta es una pantalla estándar de netflix ya sabrán que pueden escoger cualquier cosa vamos a poner scott pilgrim porque no un rato más o bueno programas como sketchbook pro para dibujar desde aquí para esto se pueden utilizar estas plumas clásicas de para para pantallas touch que son un poquito más gruesas bueno en fin podemos hacer muchas cosas con esto no mover aquí bla 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 prueba de mi arte abstracto ok eso es lo siguiente y finalmente creo que algo algo muy importante para este tipo de tabletas es la lectura claramente en esta ocasión tenemos un libro y se ve bien pero aquí si debo admitir que en la versión alargada de una pantalla siento que estos estos párrafos se vuelven demasiado largo en comparación a tabletas con un formato un poquito más cuadrado que no sean tan tan alargada el rectángulo que sea un rectángulo un poquito más cuadrado se ve bien a dos columnas pero insisto al menos a una sola columna a mí me causa un poquito de dificultad de lectura y luego otra cosa es que en comparación y aquí si tenemos que ser muy francos en comparación a la pantalla de un ipad 3 o un ipad 4 la resolución de la letra en esta tablet no es tan precisa y si se llega a notar un poquito el pixel no es nada grave pero quizás en la samsung no es tan satisfactorio como en otras tabletas sin embargo se lee muy bien y la verdad es que no causa conflicto real para multimedios a la hora de correr un video o escuchar música las bocinas se oyen muy bien y la pantalla es perfecta tiene unos brillos increíbles y la gama de color también es bastante bueno vamos a pasar de nuevo este video y bueno les recomiendo que la vean que la tomen en sus manos me gusta mucho que también es ligera no pesa tanto como otras tablets insisto en un punto con las tablets android es que quizás no haya demasiadas aplicaciones que aprovechen por completo el formato de una tablet pero cada vez hay más y yo creo que hoy en día comprarse un android o comprarse algún otro dispositivo ya no es tan distinto la experiencia de usuario ya no es tan distinta habrá cosas que tal vez necesitan que podrán aprovechar más con ciertas plataformas por ejemplo el dlna para conectarse a televisores pueden pasar los videos inalámbricamente de su tablet al monitor o a su dispositivo móvil y creo que con eso es todo en el review del de la galaxy tab 10.1 galaxy tab 2 10.1 espero les haya gustado espero que haya tenido sentido para ustedes este es el modelo de 16 gigas pero también está un modelo de 32 gigas nos vemos en la próxima los recuerdo yo soy gabriel yañez y hasta el próximo wish review y